Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palak. Hace casi un siglo, el antropólogo Ralph von Konigswald identificó, en una farmacia asiática tradicional, dos terceros molares que cambiarían nuestra concepción de la evolución de los primates. Los primeros restos conocidos de Gigantopithecus black, este primate de gran tamaño, que una vez habitó los bosques del sudeste asiático, se convirtió en objeto de debate paleontológico. Y después de mucho tiempo, y gracias a nuevos hallazgos, estamos más cerca de conocer detalles de la biología de estos grandes primates, y el motivo de su extinción. Sí, hoy vamos a hablar de Gigantopithecus black y este gran primate, conocido por su gigantesco tamaño y por su parentesco con los orangutanes. Este primate habitó Asia suroriental durante el Pleistoceno, hace aproximadamente entre 2,3 millones de años y 215 mil años. Y como ya os hemos adelantado, los primeros fósiles descubiertos de esta especie, dos terceros molares, fueron descubiertos en 1935 en una farmacia tradicional china por Konigswald. Pero desde entonces se han encontrado nuevos abundantes restos fósiles de este primate en hasta 16 yacimientos, proporcionando una visión mucho más clara de este primate de gran tamaño. ¿Qué sabemos ahora de Gigantopithecus? Por un lado, su tamaño. Esta especie pudo alcanzar una altura si se hubiera erguido de pie como nosotros, podría haber alcanzado los 3 metros, y llegar a pesar más de 200 kilos. Además, sus restos fósiles sugieren que tendrían un fuerte dimorfismo sexual, donde los machos serían más grandes y robustos que las hembras. Su dieta herbívora parece estar adaptada al consumo de plantas duras, y sus dientes, que son los mayores conocidos en cualquier primate actual o fósil, revelan un esmalte dental excepcionalmente grueso, resistente a alimentos muy abrasivos como tallos o tubérculos. ¿Y qué hay de su extinción? La clave para entender el declive y la extinción de Gigantopithecus reside en un análisis tanto de su hábitat como de sus cronologías. Un estudio reciente que ha sido liderado por la geocronóloga Kira Westaway ha ofrecido una visión un poco más clara del último periodo en el que habitaron estos Gigantopithecus, ya que los sedimentos de los yacimientos en los que aparecen sus fósiles, entre hace 2,3 millones de años y 215.000 años atrás, revelan un declive gradual de sus poblaciones. Y esto se explica principalmente por los cambios en sus hábitats. Hace aproximadamente 700.000 años, los densos bosques de pinos, abedules y castaños en los que vivían y de los que se alimentaban estos Gigantopithecus, dieron paso poco a poco a hábitats más abiertos con grandes extensiones de pastizales. Gigantopithecus, al que se le supone adaptado a alimentarse en estos bosques, podría haber sido incapaz de adaptarse con la necesaria velocidad a este cambio en su ambiente. Y es que antes de hace 700.000 años, cuando los bosques proporcionaban una vegetación muy abundante durante gran parte del año, las poblaciones de Gigantopithecus parecen prosperar. Sin embargo, a medida que se observa este cambio ambiental, hacia ambientes más abiertos y menos boscosos, la cosa cambia. Así pues, la extinción gradual de este Gigantopithecus no sería directamente debido al cambio ambiental, sino a su incapacidad de adaptarse a este ambiente cambiante. Este gran simio, limitado en parte por su tamaño y por lo tanto por la necesidad de la ingesta de mucho alimento, no pudo seguir los cambios que estaban ocurriendo en sus hábitats y se enfrentaría con dificultades para encontrar alimento. Aunque otros primates, como Pongo Weidenreki, un pariente de los aragutanes actuales, sí que sobrevivieron a estos cambios y se adaptaron. Pero por lo visto, Gigantopithecus estaría demasiado especializado en esta dieta, que durante un tiempo había sido constante y le había permitido aumentar sus poblaciones y aumentar de tamaño, y no pudo adaptarse a esta nueva realidad, siendo así más vulnerable a estos cambios ambientales, a esta variabilidad del entorno. Pero es muy curioso porque los últimos restos fósiles de Gigantopithecus de hace estos 215.000 años plantean nuevas preguntas. Porque parece ser que algunos de estos últimos fósiles de Gigantopithecus, que algunos de estos últimos ejemplares de este gran simio, son los de mayor tamaño que se han encontrado. ¿Cómo es esto posible? Además, la presencia de fósiles de Gigantopithecus en diferentes regiones, como Tailandia, Vietnam o posiblemente la isla de Java, sugieren cierta variabilidad geográfica en la historia evolutiva y en las adaptaciones de este gran primate y plantean la duda sobre si estos grandes primates sufrieron el mismo destino en todos estos lugares al mismo tiempo o si pudieron sobrevivir en algunos ambientes durante un poco más de tiempo. La historia de Gigantopithecus black, el primate más grande que ha existido, un pariente lejano nuestro, nos recuerda cuán compleja puede ser la evolución y cómo ésta está en relación constante con el medio y con los cambios en nuestro ambiente. A medida que se van encontrando nuevos fósiles, se contestan algunas preguntas, pero como veis, surgen unas nuevas, dando lugar a una dinámica de extinción y supervivencia muy compleja durante el Pleistoceno de esta región. Interesante, ¿verdad? Pues bien, si os interesan estos temas, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando. Así que, para no perderos detalle, recordad, lo primero, suscribiros al canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para así recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que de vez en cuando entréis en nuestra página web, donde podéis encontrar toda la actualidad referente a tanto arqueología como paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.